¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Deportes aquí en Noticiero 9, edición mediodía en este lunes. Mañana 9 de julio hay un evento deportivo y solidario a beneficio de una señora, a beneficio de Silvia, que se va a realizar allí en la cancha del Club San Fernando. Se van a juntar varios exjugadores con un fin solidario y deportivo para invitar a toda la comunidad. Pero bueno, vamos a hablar con parte de la organización, ¿no? Está Gustavo Moreira con nosotros y Walter Mesa por aquí en los estudios de Canal 9. Hola Gustavo, ¿cómo andás? Buenas tardes. Hola Hugo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Gracias por la invitación y por ayudarnos a difundir este evento que hemos decidido en llamarlo Todos con Silvia. Bueno, gracias a ustedes. ¿Cómo andás Walter? Buenas tardes. Bien, bien. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, antes de arrancar con el evento en sí, ¿quién es Silvia, Walter? Silvia es una vecina muy querida en Villa San Martín, a la cual está atravesando un momento difícil, tanto de salud como económicamente. Como te dije, es muy querida y todos lo conocemos que hicimos este evento para ayudarla a ella. Desde allí, desde esta necesidad obviamente de Silvia, surge la idea de este evento, Gustavo, y ¿cómo va a ser? ¿Va a ser un evento deportivo donde se van a unir no solo San Fernando, sino varios clubes, ¿no? Sí, sí, o sea, la invitación está hecha, más que encuentro de fútbol, porque el fútbol es una excusa, ¿no? Sí. Pero tenemos la colaboración de varios equipos que, gracias a Dios, ya confirmaron, y muchos que por ahí no los invitamos y solo se decidieron colaborar con esta movida. Entre ellos se estaba viendo Regional, Foré, Versarmiento. Foré, Versarmiento, se agregó Regional, Central Norte, Bancario, Estudiantes, Don Orione. ¿A qué hora van a comenzar, Gustavo, con las actividades allí, como vos decías, donde el fútbol es una excusa? Y la idea, ahí hablamos con la parte que está organizando, la idea es arrancar a partir de las 10 de la mañana, que, o sea, intentamos por ahí armar un fixture, pero por ahí decidimos que a medida que vayan llegando los muchachos, se vayan diputando los encuentros. Walter, ¿cómo puede hacer la gente, cómo va a ser la gente que se acerca para poder colaborar con Silvio? Bueno, la entrada en el club tiene dos entradas, en las cuales va a haber una urna en cada entrada y, bueno, la gente ahí va a ir depositando lo que crea necesario. Y, bueno, ahí vamos a estar nosotros ya temprano para el evento. O sea, Walter, que esa voluntad, digamos, ustedes no cobran una entrada, sino... No se cobra nada. No se cobra nada. Es a voluntad de los vecinos y de los muchachos que van a participar del evento. O sea que, Gustavo, este es un evento familiar, ¿no? Día feriado, 9 de julio, lindo para ir a observar a las viejas glorias de nuestro fútbol, disfrutar de un evento deportivo, pero también ser solidario, llevar el mate ahí y estar en familia. Esa es la idea, Hugo. Esa es la idea que por ahí el evento lo organiza San Fernando, pero aprovechar e invitar a la gente que quiera ver a sus ídolos, a sus viejas glorias, ¿no es cierto? Ahora, también está bueno destacar esto, Gustavo, ¿no? Que otros clubes se hayan sumado, porque Silvia, perdón, está identificada con San Fernando, pero otros clubes dijeron, sí, vamos a estar, ¿no? Eso es lo que por ahí es raro, que se haga un evento o una movida y sea para una mujer, ¿no es cierto? Pero es destacar porque la mayoría de los equipos nadie dudó y esto yo creo que nos dejó la pandemia, como hablamos con los muchachos, la pandemia por ahí nos castigó mucho, pero también nos ayudó a ser solidarios. ¿Qué pudieron hablar con Silvia Walter estos días? ¿Qué dice al respecto de este evento? Sí, ella está entusiasmada con este evento que se va a realizar para ayudarla. O sea, emocionada, tuvimos una charla con ella que primero no quería, después accedió y como es, bien, bien, bien. La verdad que, sin dudas, es unirse desde el deporte, desde el fútbol, pero con un fin mucho más grande, ¿no?, que es ayudar a esta persona. Reitera, entonces, mañana va a ser esto, ¿desde qué horario van a poder ir las familias a acercarse y dónde está la cancha de San Fernando? Porque por ahí muchos no conocen, Gustavo, que están viendo el noticiero. Bueno, la invitación es para mañana 9 de julio, a partir de las 10 de la mañana, van a estar habilitados dos accesos, uno está ubicado en combate obligado frente al shopping y el otro está por Avenida Italia al fondo y calle Francia. Sí, sí. En la cancha de San Fernando, cerca del shopping. Sí, cerca del shopping. Allí van a poder ir, así que, como decía recién, Walter también, no se cobra entrada, va a haber urnas donde ustedes pueden colaborar esa voluntad, así que está bueno un plan familiar de ir a ver buen fútbol a las viejas glorias de nuestra liga chaqueña y aparte colaborar con Silvia. ¿Algún agradecimiento para alguien tienen? Gustavo. Yo por ahí no me quiero olvidar, o sea, nombré a todas las instituciones que mañana van a estar presentes ahí y después otro que quería destacar es la colaboración de Dani Jiménez y Ignacio Ruda, así que van a colaborar con el tema del arbitraje. Sí, señor, ahí un gran saludo a Dani Jiménez y a Ignacio Ruda, entonces, que colaboran con el tema del arbitraje. Reiterá, ¿qué hora entonces arrancan los partidos más o menos desde, por hora de llegada, digamos, de los equipos? Exacto, mañana en el Estadio Club San Fernando a partir de las 10 de la mañana. Desde las 10 de la mañana, entonces, van a estar allí y ya mencionábamos todos los clubes que van a participar. ¿Algo más que agregar, Walter? No, esperamos una buena concurrencia para todos los vecinos de Villa San Martín y que le ayudemos a nuestra querida Silvia. Así va a ser, seguramente van a ir y van a concurrir en un día feriado a disfrutar de buen fútbol y por, sobre todas las cosas, a colaborar. Un placer, Gustavo, como siempre. Gracias, gracias a vos. Gracias, Walter. Gracias, gracias. Aquí estuvieron Gustavo Moreira y Walter Mesa que organizan este evento solidario a beneficio de Silvia que se va a realizar mañana, desde las 10 de la mañana. Van a abrir las puertas un rato antes. Pueden concurrir allí a la cancha de San Fernando en cercanías del shopping por combate obligado a un acceso y otro por Francia y Avenida Italia. Será el otro acceso, va a haber urnas allí para que ustedes puedan colaborar a voluntad con el tratamiento de Silvia que es una vecina y colaboradora del Club San Fernando. Continúan ustedes ahora con más información.